¿Quién va a preguntar? ¿Cuál? Pues tenemos que hacer la derivada que sería 1, 1, 2t hacer t igual a 0 y t igual a 10 y desde esta ahí dividimos entre 10 y yo la velocidad es 1, 1, 2t v de 0 sería 1, 1, 0 v de 10 1, 1, 20 velocidad media sería v10 menos v0 es decir, 0, 0, 20 partido 10 o sea, sería 0, 0, 2 hombre, con el triángulo de frillazo